24 metros cuadrados que incorporan la última tecnología, comenzando por su estructura. Es la primera casa construida in situ con impresora 3D en España y es obra de tres arquitectos técnicos y un ingeniero electrónico, todos ellos titulados por la Universitat Politècnica de València. Con su start-up, Vimor3D, han desarrollado una impresora de hormigón que permite reducir los costes de fabricación de viviendas hasta un 35%. El euro metro cuadrado de vivienda está sobre 750 euros, en contra, por ejemplo, de la vivienda de protección oficial en España está alrededor de 1.050 euros, entonces tenemos un ahorro de un 30 o un 35% en este aspecto. En cuanto a medio ambiente, con esta tecnología lo que conseguimos es reducir el material de residuo casi a cero, ya que el material que sale por la boquilla es el material que se deposita sobre la vivienda. Vimor3D nació hace tres años en el ecosistema emprendedor de la UPV con la idea inicial de dedicarse al diseño, prototipado e impresión 3D. Pronto se dieron cuenta de que debían buscar cómo adaptar su idea de negocio a su pasión, la construcción. El resultado ha sido la creación y patente de una impresora de 7 metros de ancho por 5 de alto, con unas características únicas en el mercado. Es como una manga pastelera automática de hormigón. Entonces la máquina se mueve, tira una capa de hormigón, sube, tira otra capa de hormigón, tira otra capa de hormigón. Este hormigón lleva fibras, luego se le pone armadura y demás. Entonces cuando el hormigón fragua, tiene la propiedad natural del hormigón, pues bueno, fragua, endurece y entonces por una reacción química las capas se unen y entonces pasa a ser una estructura, un muro de hormigón armado, lo que pasa es que impreso en 3D. Una vivienda de 70 metros cuadrados estaría lista en solo 12 horas. Un refugio para 25 personas en una zona afectada por catástrofes naturales o guerras se construiría en solo 5 horas. Nosotros estamos ofertando, como nuestro paquete especial, una vivienda de 70 metros cuadrados, que son 3 habitaciones, con motor, baño y cocina, por 50.000 euros, con todos los acabados listas para entrar a vivir. En el campus de Vera han inaugurado su casa piloto gracias al patrocinio de distintos colaboradores, entre ellos CEMEX, que les ha proporcionado el cemento.